Econominas y econominos, hace tiempo venimos repasando distintas alternativas de inversión para que se animen a dar el paso y hoy vamos a meternos de lleno con Itaú en las características y ventajas de los fondos de inversión. Los fondos de inversión son un producto que nace con el objetivo de reunir plata de distintos inversionistas y de invertirlo de manera colectiva a través de una cartera con distintos instrumentos financieros como acciones, bonos y monedas y también en activos no financieros como bienes inmuebles y materias primas. Como ya se habrán dado cuenta, una de las ventajas de los fondos de inversión son los beneficios tributarios que algunos pueden tener, sumado a que hay alternativas que son diversificadas porque invierten en múltiples instrumentos en vez de solo en uno. Esto disminuye los riesgos a potenciales pérdidas cuando hay turbulencia y volatilidad en los mercados financieros. Acuérdense que mientras más activos hay en su cartera, menos posibilidades tienen de perder plata. Si están invertidos en uno solo que se desploma, puede ser un desastre financiero. Aunque también hay fondos de inversión que son más focalizados y no tienen tanta diversificación. Por eso son idóneos para diversificar su cartera en caso de que todavía no la esté. En un contexto de pandemia, recuperación económica e inflación más alta se vuelven una opción más segura. Además, los fondos de inversión son gestionados por expertos de manera activa que están constantemente en función y búsqueda de los mejores rendimientos posibles para la colectividad. El gestor que elijas invierte la plata en tu nombre mediante una estrategia de inversión previamente definida. Sí debes saber que estos fondos tienen una filosofía determinada de inversión que hay que respetar. En qué activos invierte y en qué proporción. Esto delimita la exposición que tendrá en ciertos sectores de la economía, zonas geográficas, etc. Esto se conoce como reglamento interno del fondo y determina el nivel de riesgo casual.